No es un tema fácil. En el caso de Bermejo, por ejemplo, se han quedado sin contratos, sin consultores en línea, que desde nuestro punto de vista es una sobrepoblación profesional. No necesitamos, en parte del administrativo, necesitamos especialistas, médicos y enfermeras. CEDES está haciendo una evaluación, un análisis de necesidad y hace pocos días atrás se les ha adoptado de seis especialistas, se les ha adoptado de enfermeras. Lo que queda claro es que como gobierno departamental nosotros estamos cumpliendo nuestras obligaciones con los recursos económicos, con la transferencia que se hace para que ellos puedan tener contratación de personal, para que puedan tener refacción de equipamiento o compra de equipamiento o refacción de su infraestructura. Y bueno, la administración del hospital tiene que tener la capacidad de administrar los recursos de manera eficiente, pero además de manera técnica, de necesidad de la población, que es lo que no ocurrió. Lo paradójico en esto es que existen varias fuentes de financiamiento, tenemos los ítems ministeriales, tenemos los TGN, los gobernación, y resulta que el gobierno nacional dice, bueno, les hemos dotado de personal, hay en el departamento de Tereza, pero ¿dónde están?